¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Gracias! 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 vez y lo consigues. Toma un medio solo. Ve más rápido la próxima vez y ganarás uno completo. Esta prueba medirá tu habilidad para usar el entorno en tu favor. Dispara las pilas de troncos para que caigan y aplasten a las máquinas. Recuerda que puedes usar las explosiones de tu onda explosiva para asustar a las máquinas y que vayan donde tú quieras. Estoy impaciente por ver lo que haces. Cuando quieras. La nieve derretida me está empapando. No. 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 ¡Gracias! 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 Vale, se acaba el sentido. ¡Gracias! 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 Serían fascinantes si no me estuvieran buscando. ¡Gracias! 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 ¡Haz un mal día para uno de nosotros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedo salir de esta? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!